Sabemos que según la Secretaría Técnica de Drogas en el Ecuador existen más de 400 centros para tratamiento ambulatorio de consumo problemático de drogas. Para acceder a ellos es necesario acudir a un centro de salud y ser evaluado. Acudimos hasta un centro de rehabilitación para conocer a fondo su funcionamiento y los requisitos que se deben cumplir. Lo llamaremos Javier para proteger su identidad. Él nos cuenta cómo fue su primer acercamiento a las drogas. O sea, drogas fuertes ya fue cuando tenía 14 años, ¿no? Y fue algo por conocer, por sentirme popular, se podría decir, ¿no? Pero como es progresivo, entonces iba consumiendo poco a poco, pero llegó al punto que ya no fue poco a poco. Ya fue cada día, ya a veces ya ni siquiera paraba, ya era todos los días, era día, tarde y noche. Y entonces ahí es cuando uno se va prácticamente perdiendo la dignidad de uno, ¿no? Porque ya no tiene plata, se dedica a robar. Él, como muchos, ha tenido varias intervenciones o ha estado en diferentes centros de rehabilitación. Yo pasé en otra clínica que era tipo nazi, ¿no? Entonces nos encerraban, nos golpeaban y solo nos enseñaban a que no tenemos que consumir. En cambio aquí nos enseñan a razonar por qué no debemos consumir. Según Ledy Zúñiga, secretaria técnica de drogas, actualmente en el Ecuador existen más de 400 centros de tratamiento ambulatorio para las adicciones. Es decir, en las casas de salud, en los centros de salud a nivel nacional en 400 puntos, hay personal especializado para atender temas de adicciones. Y cuando ya el problema va más allá y hay algún problema de adicción adicional que merece ser tratado con tratamiento e internamiento, contamos en este momento con 10 centros que están funcionando ya a nivel nacional y 5 próximos a inaugurarse. Pero ¿cómo funcionan? Lo primero es acudir a uno de los centros de salud para ser evaluados. Si es que una persona va al primer nivel y el psicólogo considera que es un perfil residencial y hay cupos, ingresa ese día. No hay ningún problema. O sea, no tiene que cumplir otros requisitos. Digamos que no hay cupos. Esa persona puede mantenerse en un sistema de menor contención como es el ambulatorio hasta que se genere una cama. Acudimos al CETAD, donde actualmente residen más de 40 pacientes quienes desean dejar el consumo de drogas. Entonces nos ayudan especialmente con medicamentos, con atención con medicina general, con un psicólogo para cada uno. Dentro de la normativa o requerimientos técnicos para que este tipo de establecimientos funcionen, están temas como el número de profesionales que deben tener y la infraestructura. Lo que estipula la normativa del Ministerio de Salud es por lo menos tener un profesional de psicología, un profesional de psiquiatría, un personal de enfermería también, un terapista ocupacional y operadores. Entonces sí hay un manual que estipula por cada cuántos usuarios, cuántos baños, cuántas habitaciones pueden utilizar, cuántos usuarios deben estar en una habitación, se prohíbe el uso de literas, porque eso favorece el hacinamiento de los usuarios. El principal requisito para la recuperación es la voluntad. En Quito informó.